Busca que se calme por completo tu respiración. Una respiración abdominal con respiraciones largas. Y quiero que pruebes, luego de tu siguiente inhalación, retener el aire por el tiempo máximo que tú puedas, simplemente para sentir cómo se siente. Vas a inhalar profundo y retener y durante esa retención vas a ajustar tu suelo pélvico y bajar y retroceder tu mental. Gracias. Gracias. Regresa a tu respiración natural. Vamos a empezar haciendo el Kapalabhati, la purificación del cráneo, la cual vas a hacer solamente exhalaciones vigorosas. Busca de exhalación, llevando tu barriga hacia adentro, bombeando el diafragma hacia adentro, buscando hacer solamente exhalaciones, buscando minimizar esa inhalación pasiva entre las exhalaciones. Y la última exhalación que vamos a hacer, vamos a buscar botar todo el aire residual. Y luego de eso retenemos en vacío, sin aire, haciendo también un hipopresivo, metiendo profundamente tu barriga a la vez que ajustas el suelo pélvico y bajas, retrocedes garganta. Empieza con una inhalación profunda. Empieza con una inhalación profunda. Gracias. Y. 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 No terminas de regresar a tu respiración natural. Simplemente siente tu cuerpo, siente tu energía, siente las sensaciones en todo tu cuerpo. Tal vez sientes alguna sensación de calor, sea por tus brazos, por tu espalda, por tu pecho, por tu cuello, solo observa cualquier sensación que surta. Gracias. 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 Bota todo, reten en vacío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué parte de tu cuerpo sientes que... sin necesidad de etiquetar la fuente, sin necesidad de juzgar las sensaciones o buscar una sensación específica? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Exhalaciones rápidas, vigorosas, diafragmáticas. Cada vez que inhalas se infla tu barriga, cada vez que exhalas se mete. A tu propio ritmo. A tu propio ritmo. No busques ir ni demasiado rápido, ni demasiado lento necesariamente. Sino un ritmo que tú puedas sostener de forma regular. Empieza inhalando. Empieza inhalando. Empieza inhalando. Empieza inhalando. Emhala profundo y retengo. Emhala de raíz y garganta. Empieza inhalando. Emhala de raíz y garganta. Emhala de raíz y garganta. Emhala de raíz y garganta. Gracias. 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 Y luego regresa siempre a tu respiración natural, calmando tu respiración, y a la vez observando, teniendo tu concentración en el área de tu entrecejo, sin poner tus ojos con tensión, solamente llevando tu tensión en ese punto central de tu pantalla detrás de tus párpados. Tanto mientras retienes como mientras luego regresas. Busquemos en toda la práctica mantener la tensión en el área del entrecejo. Y sintiendo las cosas que van ocurriendo, a veces durante la retención surgen sensaciones muy distintas. Presta atención a todo lo que está pasando durante la retención. Presta atención a todo lo que pasa luego de la retención. Descubre. 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 Lo vamos a ver una tercera vez Empieza con una inhalación profunda 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 Vamos a poner la boca como una O pequeñita. Y esta vez lo que vamos a hacer es absorber aire por la boca como si estuviésemos bebiendo por un tubito. Pequeños sorbos, pequeños sorbos por la boca de aire. Pero que es como si estuviésemos tomando pequeños sorbos de agua, buscando llevar ese aire hacia nuestro estómago. Y una vez que hemos terminado los sorbos, vas a retener, ajustar tu suelo pélvico, colocar tus manos cerca de tus rodillas y hacer círculos desde tus caderas. Círculos para un lado y luego círculos para el otro lado. Si es que no te queda muy claro, abres los ojos y ves. Vas a empezar con la boquita como un cuervo. Exhala todo el aire primero por la nariz. Boquita como un cuervo y por la boquina a las pequeños sorbos. Arten. Tres círculos yéndote para un lado. Tres círculos para un lado. Luego tres círculos para el otro. Regresas al centro. Exhalas lentamente por tu nariz y repites. Tres círculos para un lado. Tres círculos yéndote asia a los años que mu Hong Kong Love y Physi. Tres círculos. Tres círculos para un lado. Tres círculos para un lado. Tres círculos que van a burular la en la nariz y出來. ¡Gracias! 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 Y regresa de tu respiración natural. Siente todo ese movimiento energético en todo tu cuerpo. Escanea principalmente la línea central frontal de tu cuerpo. Parte central como si hubiese una franja en el centro de tu frente que baja por tu nariz, que baja por tu garganta, tu esternón, tu ombligo, hasta tu área genital. A percibir, sentir que sensaciones se manifiestan ahí en este momento. ... 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 Aum. Vamos a juntar tus palmas. Conecta con tu intención personal. Una frase corta, en positivo, en presente. Algo que necesitas trabajar. Lo repites tres veces en silencio. Te invito a elevar esa intención hacia el bienestar de todos los seres. Que todos los seres del universo vibren en paz, en armonía. Que todos los seres estén llenos de amor y abundancia, de sanación. Que todos los seres se liberen. Liberen de sus ataduras, sus preconcepciones, sus patrones reactivos. Que todos los seres estén en plenitud. Y nada es para entonar. Que todos los seres estén llenos. Amnamo Bhagavad Gita 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 Gita